Música De ahora y la de otros tiempos para que gocen Sin los bailadores marcando el paso al compás de los tambores Repita bombocero, timbalero y buen conguero Haz de saber que hay mano puesta en los cuerdos Para el bailador de todito el mundo entero Ay pero mira para el bailador de todito el mundo entero Aquí llego, llego lo que tu esperabas 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 Aquí llegó, no traigo yo, llegó lo que tú esperabas Si llegas de la calle con ritmo y con clave, el sonero que tú esperabas Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Oye tú sabes que mi ritmo es fuerte y contagioso, agárrate de la cama Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Lo mismo que cantaba a Inmael, se le ahoyan en la casa Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Pero que viva caballero a todos los rumberos, el dorado a varios obreros Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Ya sé los maestros de mi cielo, te juro me quito el sombrero y por eso Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Cada cual con su esquina que entiende el elemento, pues te juro nadie perfecto Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Escuela de la diolivencia y de Roena y de Roberto Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Hay que pararse en la calle y respetar a los maestros Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó lo que tú esperabas Ritmo que lo siento en mi peina, por eso te canto la salsa buena Aquí llegó, lo tengo yo, llegó lo que tú esperabas Gente, oígame cantar, para que pueda huarachar Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Rupero, pero sonero y de la manga, muchachos, tengo un aguacero Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Que en mi tierra te lo dedico Rupero, caballero de mi Puerto Rico ¡Vámonos! 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 ¡Ja, ja, ja! Y llegó, llegó lo que tú esperabas Mi orden de todo a la repeta, dos trombones, un bajo y dos trompetas Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Me gusta la salsa de Lalo Rodríguez, pero es que te canta en el martínez Aquí llegó, aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Rumba para el pueblo, la rumba que aquí faltaba Aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Saludos para la esquina, saludos para la mamá Aquí llegó, llegó lo que tú esperabas Que venga, venga la muña, que venga la que faltaba Aquí llegó, llegó lo que tú esperabas ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Si lo comentan ya no va a volar Llegó lo que tú esperabas Pero llegó, llegó, llegó lo que esperabas Llegó lo que tú esperabas El martínez cantando salsa brava Llegó lo que tú esperabas Habrán pasos bailadores, soy fuerte en arriba Llegó lo que tú esperabas Y lo dicen por la calle que yo soy un bravo en taremas Llegó lo que tú esperabas No lo paré, no, no lo paré, no Pa' que baile la vecina Llegó lo que tú esperabas Todos los cantan que tengo su medicina Llegó lo que tú esperabas La calle y el barrio es lo que me inspira Llegó lo que tú esperabas Yo soy oiga, oiga lo que diga Llegó lo que tú esperabas Si yo lo tiro para allí y lo comento por allá Llegó lo que tú esperabas A que de mi ropa acabo yo lo que seguro que no me voy a quitar Llegó lo que tú esperabas Yo vengo hasta arriba, oiga siempre a matar Llegó lo que tú esperabas Que esta salsa no se vaya a acabar Llegó lo que tú esperabas Pero llegó a mi manera Llegó lo que tú esperabas Yo te la canto y yo vuelvo junto a Mario Jorriera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! de muy Jaraguay, salsa en el portal, si yo lo digo por aquí, lo repito por allá, salsa en el portal, yo no me voy a quitar, salsa en el portal, poco a poco escucha lo que te digo, salsa en el portal, siente en la calle que yo me inspiro, salsa en el portal, para soñar hay que tener un motivo, salsa en el portal, mucho paz, hoy de bien sencillo, salsa en el portal, yo sigo por aquí, tú sigues conmigo, salsa en el portal, que el señor cae lo divino, salsa en el portal, salsa en el portal, salsa en el portal, salsa en el portal, señores y señores, los marcianos, vamos no comenten que no vamos a ver, llegó lo que tú esperabas, bueno llegó, una salsa diferente, llegó lo que tú esperabas, como la martancera, tal como tu dos puentes, llegó lo que tú esperabas, bueno yo tengo, que escapulario, llegó lo que tú esperabas, me gusta el combo, valentín, gata rosario, llegó lo que tú esperabas, esto, esto es original, llegó lo que tú esperabas, que se va, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias!